Estamos online. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos todos, amigos, colegas, a este nuevo webinar de la ABBE. Hoy tenemos la fortuna de presentar al Dr. Diego Dacac, es médico veterinario recibido en la Universidad Nacional de la Asunción. Tiene su propio hospital, se llama Veterinaria Diego Dacac, que está enfocada en dermatología de pequeñas especies, de pequeños animales y animales exóticos. Ha sido expositor en eventos nacionales e internacionales, autórico autor de trabajos científicos y es miembro del grupo CEP y socio de la SADEV y SLDB. Es una persona ampliamente reconocida en dermatología y hoy lo tenemos con nosotros para discutir algunos aspectos de los parásitos externos poco frecuentes en nuestras mascotas. Bienvenido, doctor. Buenas noches, ¿cómo estás? Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí realmente es un honor estar hoy acá y, bueno, y olvidarnos un poco de lo que está pasando globalmente y enfocarnos en lo que nos gusta, que es la medicina y, ¿por qué no?, la dermatología, que es un área súper apasionante. Bueno, siempre que yo empiezo una charla hablando para colegas extranjeros, le cuento un poco qué es Paraguay y dónde está situado Paraguay. Paraguay es un país pequeño que está situado en el centro de Sudamérica. Somos aproximadamente 7 millones de habitantes. Es un país muy cálido, ¿sí? Subtropical. ¿Y por qué les cuento esto? Porque justamente hay mayor cantidad de parásitos porque hace mucho calor, ¿verdad? Y es todo el año. Prácticamente no tenemos estaciones del año marcadas porque, como les digo, la temperatura oscila aproximadamente entre 35 a 40 grados todos los días, ¿sí? Bueno, y siempre también hago la invitación cuando ustedes quieran venir a Paraguay una vez que pase este problema global, están invitados a mi país, vamos a poder, aparte de hacer una pasantía en dermatología, vamos a poder recorrer lugares muy bonitos y muy cálidos, muy bonitos y con gente también muy cálida, ¿sí? Y acá tenemos nosotros una bebida típica que se llama tereré. El tereré es muy parecido al mate que toman los argentinos, pero el tereré es frío, ¿sí? Justamente yo estoy tomando también tereré porque, como les digo, hace mucho calor acá y es para refrescarnos. Bueno, vamos a hablar nosotros de parásitos externos poco frecuentes en la clínica diaria. Si para ustedes de repente algún parásito es más frecuente que otros, quiero que por favor me vayan comentando y me van diciendo, ¿verdad? Si por ahí ustedes hacen algún tratamiento o le buscan al parásito de una forma distinta, me van avisando. Entonces, acá tiene que ser interactivo esto, ¿sí? Bueno, el primer parásito del que vamos a hablar esta noche es de la tunga penetrans, también conocida como niua, pique o pulga de arena. En Brasil también se lo conocen, yo siempre digo que los brasileros, el portugués tiene mucha clase, ellos le conocen como pulga dupe, ¿sí? Bueno, este parásito es prácticamente ya un parásito que lo encontramos a nivel global o a nivel mundial. Si bien es autóctono de América, migró, ya sea con las exportaciones que nosotros hacemos de los animales, también hay un artículo que habla de que soldados llevaron este parásito a otros países y hoy día es endémico en algunas ciudades de África. Estos parásitos viven en la arena, ¿sí? En el polvo, en lugares también donde hay mala higiene, les gusta mucho el clima templado y el clima cálido y también lo encontramos nosotros en lugares donde hay criaderos tanto de ganado porcino como porcino, bovino y equino, ¿verdad? Generalmente lo encontramos más en el campo, más que en la ciudad. Les voy a contar un poquito de la morfología, son pulgas, las pulgas más pequeñas que existen, miden entre 1 a 1,2 milímetros, son de un color rojo o rojizo oscuro y les voy a contar cómo tienen la forma de la cabeza y les voy a contar el porqué. La cabeza, en la parte superior, es póncava, aplanada y termina hacia adelante en un vértice en ángulo recto. Los palcos, tanto maxilares como labiales, están provistos de espinas. Acá les presento a la Tunga Penetrans, es muy difícil encontrarlas afuera, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Tanto el macho como la hembra se alimentan, pero la hembra tiene la capacidad de ingresar al tejido subcutáneo. Entonces, lo que hace cuando ingresa al tejido subcutáneo es ingresa en un ángulo de 45 grados y a veces de 90 grados. Una vez que ingresa, busca un lugar para alimentarse donde aumenta de tamaño de 5 a 10 veces. Entonces, cuando nosotros tenemos la lesión inicial, vamos a tener una lesión inicial de un eritema, ¿sí? Muy parecida al ingreso de un cuerpo extraño. Pero a medida que va pasando el tiempo, va aumentando de tamaño y aumenta de tamaño aproximadamente entre 5 a 10 veces. Dejando, como podemos ver en esta imagen, su cabeza hacia abajo en el tejido y el tejido que queda expuesto y que vamos a ver en esta imagen como un punto negro, ¿sí? Entonces, primero la lesión describimos como un eritema, que posteriormente podemos decir que es un nódulo con un punto negro central. Posteriormente a esto, aproximadamente dos semanas después, comienza a hacer la eliminación de los huevos y elimina entre 150 a 200 huevos a la imagen. ¿Cómo sería el ciclo de este parásito? Huevo, larva, pupa y adulta. El ciclo es aproximadamente de 21 días. Como les digo, tanto el macho como la hembra se alimentan de sangre, pero siendo la hembra la que tiene la capacidad de ingresar al tejido y produce muchísimos pluritos. Puede afectar a cualquier animal, ¿sí? Entre ellos tenemos ya casos escritos en porcino, en esquino, en bovino, inclusive en el humano y les voy a mostrar un caso enseguida. Bueno, este era un caso de un labrador, un golden retriever, perdón, un golden retriever que viene a consulta, después de unas vacaciones, la propietaria manifiesta que el animal tiene un prurito de 10 en 10 y que todo el tiempo se está lamiendo las manos. Haciendo la anamnesis, la propietaria aprovechó ese tiempo de vacaciones para viajar al interior del país. Entonces, ahí entra en juego la anamnesis. La anamnesis es súper importante para tener ya diagnósticos presuntivos en la cabeza antes de revisar a nuestro animal. Una vez que empezamos nosotros a hacer la revisión de este animalito, vemos que en ambas patas encontramos nosotros lesiones características del parásito. ¿Cuáles son las lesiones características de las que hablamos? Tenemos costras, hiperkeratosis, y como podemos ver en la imagen de la izquierda, ya vemos una tunga penetrans que eliminó sus huevos y la piel ya está recuperándose, ¿verdad? Esto es súper característico. Vemos también hiperkeratosis de las patas y como les digo, el signo principal es prurito y un prurito de 10 en 10. Entonces, ahora, cuando tenemos este tipo de clínica en el consultorio, también tenemos que pensar en un diagnóstico presuntivo tunga penetrans. Quiero que me cuenten los participantes si es común en sus países también encontrar tunga penetrans. Sí, me dicen si es común o no es tan común en la clínica diaria como ustedes la ven. No la vi en Venezuela. En Chile no, bueno, buenísimo. Entonces, ¿y por qué les cuento de este parásito? Porque tenemos que saber que más hoy en día nosotros viajamos con nuestras mascotas. O sea, ahora prácticamente un viaje ya no se hace sin una mascota. Entonces, tenemos que estar atentos y tenemos que estar alertas porque podría ser un diagnóstico diferencial más en la clínica, ¿sí? Bueno, ¿y qué nosotros hacemos para confirmar el diagnóstico? En este caso lo que hacemos es la extracción de los huevos para posteriormente llevarlos al microscopio. Y esto, vemos, este huevo que vemos a la derecha, vemos al microscopio con el aumento, realmente con el aumento menor del microscopio, se ven bastante grandes, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos hacer la extracción? Con una aguja en el consultorio, siempre desinfectando bien la zona y como nos vemos en esa foto, la utilización de guantes es súper importante. Acá tenemos otro paciente ya con un grado un poco más avanzado de la enfermedad. Este es un caso de la doctora Mónica Lucero, que está también escuchando la charla. Este paciente, a diferencia del anterior, viene con un cuadro mucho más característico de la enfermedad. Viene con cojera. El animal es recogido de la calle y ya va directamente a la veterinaria. Lo que nos muestra acá son nódulos grandes, como les dije. La lesión inicial es un eritema. Pero cuando el parásito se va alimentando, va aumentando de tamaño en una forma de globo, una forma nodular. Y como vemos acá, tenemos el que ya fue expulsado o fue sacado por los colegas en este caso. Y tenemos dos más en el centro rojizo. Y como podemos ver, tiene un punto negro central. Y en la foto de la derecha, llegamos a ver ya cómo es haciendo la extracción de forma completa. Déjenme buscar una última vez el puntero. Soy muy malo con esto de zoom. Aquí me gustaría un poco tener el puntero. Bueno, seguimos. Bueno, esta imagen que yo les muestro en la lámina, realmente les muestro, o sea, las colocamos ahí para sacar solamente la foto. Lo que podemos hacer es observar directo al parásito con una lupa ahí o cortar eso y observar los huevos, ¿sí? Entonces, en este caso, también, aparte de tratar la tunga, tratamos el dolor porque produce muchísimo dolor cuando ya hay gran cantidad y produce mucho plurito. El tratamiento, en algunos casos, vamos a la remoción quirúrgica del parásito, ¿sí? Cuidados posteriores con desinfectantes y en algunos casos, la utilización de antibióticos, ¿verdad? ¿Por qué no? También podríamos utilizar una aplicación única de ivermectina porque tiene muy buena llegada a la piel y mata a los parásitos. Y también, hoy día, podemos utilizar las itso-saxolinas, ¿sí? Muchas veces también se puede resolver esto sin necesidad de que nosotros, los humanos, nos metamos en la resolución del caso. ¿Por qué, como dijimos, liberan los huevos al exterior y mueren? Y si no está en un lugar con mala higiene o está en un lugar donde se hace una buena desinfección, no va a haber una reinfestación, ¿sí? No sé si hay alguna consulta hasta acá sobre el parásito. Y acá les muestro, este es el caso, y en este caso siempre nos reímos cuando mostramos. Este es el caso de una persona que trabaja en la clínica con nosotros hasta hoy en día, se encarga de la parte de baño. Y también, fue así el caso. Llegamos las vacaciones, todo el mundo va al interior porque hay buenos arroyos, como les mostré. Tenemos salto, bueno. La persona vino, la señora vino con mucho plurito, mucho plurito, un plurito intenso. Y entre broma y broma, acá en la veterinaria, les decíamos que tenía pique, que tenía tunga, ¿verdad? Entre risa y risa se descalza, se saca el calzado y nos muestra la lesión, ¿verdad? Y en el humano se puede ver, si miran la foto de la izquierda, en el humano se puede ver cómo es el centro blanco, el nódulo blanco, bien marcado, el punto negro y vamos a ver las patas como la manecilla del reloj, ¿sí? Bueno, en este caso, ella decidió, la persona decidió sacarse y como podemos ver en la lámina, cómo observamos cómo salen los huevos de forma completa y salen con un líquido que es viscoso, ¿sí? Esto posteriormente llevamos al microscopio y vamos a observar los huevos, como les mostré anteriormente. Realmente, si nosotros tenemos una lupa, ya podemos observar a los huevos de forma directa, ¿sí? Entonces, como les muestro, también se puede ver en humanos. Entonces, les prometo que a los que vienen a ser pasantía, vamos a revisarles bien antes de que se vayan, ¿sí? Bueno, y este es el caso que me gustó bastante porque justamente en muchos países las escuchamos, pero nunca vimos. Y en este caso pasó algo parecido. Es un caso que fue desde Brasil hasta Dinamarca. El perro pasó por todos los cuidados antes de viajar, vacunaciones, análisis del gusano al corazón, todo lo que te piden la aerolínea y el país. Tenían unas lesiones en la pata que en ese momento no le hicieron caso. Bueno, va a Dinamarca en este momento, el paciente presenta cojera y prurito después. Entonces, le hacen los análisis y los chequeos y observan Tunga Penetran. Entonces, esta fue la descripción de un caso de Tunga Penetran que ingresó al país. Este caso está muy bueno. Por ahí, si después quieren el trabajo completo, me escriben al Instagram y yo les paso, sin problema. Me gusta mucho el trabajo porque describe también las lesiones histopatológicas. Es que no vamos a entrar en muchos detalles ahora porque la idea es que conozcamos más parásitos en este tiempo que tenemos. Bueno, y el siguiente parásito del que vamos a hablar, vamos a hablar de las miasis. Si bien las miasis sí son muy comunes, sobre todo en países cálidos, pero me gusta mucho hablar de miasis porque es prácticamente algo cotidiano acá en Paraguay. Entonces, les quiero mostrar también. Cuando hablamos de miasis, sabemos que son formas de parasiticismo ocasionadas por dísteros que pueden colocar sus huevos tanto en heridas o en mucosas. Se pueden alimentar tanto de tejidos vivos como tejidos muertos. Acá vemos una lesión que va bastante característica. Generalmente son lesiones que se van agrandando, generalmente con gran cantidad de larvas. Esto tiene un olor que es un olor característico. A veces encontramos hasta inclusive exudado o pus también en la muestra, en el tejido. Y tenemos que saber que las moscas en su etapa adulta depositan, como dijimos, los huevos, tanto en heridas como en tejidos como serían las mucosas, tanto oculares, vulvares, ¿sí? Algunas especies inclusive, como vamos a hablar ahora, pueden penetrar la piel intacta, afectan realmente a todo tipo de vertebrados y se da más en épocas cálidas. Como les digo, Paraguay no tiene estaciones del año, entonces todo el año tenemos esto. Vamos a hablar de su clasificación y vamos a clasificarlas según su parasiticismo y según su tipo de alimentación. Cuando nosotros hablamos de parasiticismo, vamos a hablar de las específicas, por ejemplo, las avestrum ovis en ovinos o las gasterófilus intestinales en equinos o las inespecíficas, como la dermatobia ovinas. Y después tenemos las accidentales, que son las que generalmente depositan sus huevos en deposiciones de animales, pero de repente encuentran una herida interesante, ¿sí? Y después tenemos los tipos de alimentación, que son la biontófaga, necrófaga y necrobiontófaga. Las biontófagas son las que se alimentan exclusivamente de tejido vivo, que son las que más nos complican. Después tenemos las necrófagas, que son las que se alimentan de tejidos muertos. Y las necrobiontófagas, que se alimentan tanto de tejido muerto como de tejido vivo. Prácticamente yo le asocio ahora a una persona que está en cuarentena, yo me asocio ahí porque yo, lo que me ponen en la mesa, como sea, ya no estoy discriminándome, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de las necrófagas, hoy en día se está empezando otra vez a utilizar mucho. Hasta inclusive leí artículos en humanos que usan las lucilas, que se alimentan exclusivamente de tejido muerto para heridas, por ejemplo, que de repente no cierran, ¿sí? Particularmente no lo haría. Bueno, y las moscas que vamos a tocar hoy van a ser la dermatobia hominis, la coglioma hominibórax y las tomoxis calcidrans. La primera mosca en la que vamos a hablar es la dermatobia hominis. Y acá mucha gente me dice que estoy loco, pero yo les cuento que este es mi parásito favorito, ¿sí? La dermatobia hominis también es conocida como ura, o también lo conocemos como larva que penetra en la piel, ¿verdad? O sea, penetra en el tejido subcutáneo. Esta es una mosca grande que mide aproximadamente entre 1,5 a 1,8. Tiene la cavidad bucal atrofiada y desarrolla o presenta un ciclo biológico único que a este ciclo biológico único lo denominamos ciclo de foresión. ¿Y qué es lo que hacen estas moscas? Como tienen la cavidad bucal atrofiada, dijimos, lo que hacen es depositan sus huevos en otros dípteros, en el abdomen de otros dípteros. Una vez que el huevo va a larva 1, estos otros dípteros van a alimentarse de los vertebrados, de las aves, y estos dípteros pueden penetrar el lugar donde se alimentó. Esta larva puede penetrar el lugar donde se alimentó o inclusive a veces puede penetrar el tejido sano. Cuando penetra el tejido no produce ningún daño, pero a medida que va aumentando ya produce un daño mayor. Hace tres mudas en el hospedador para posteriormente caer al suelo como pupa donde se vuelve adulto y solamente vive 10 días. Como les digo, para mí este es el parásito que más me gusta. Acá tenemos el ciclo del que hablamos, larva 1, larva 2, larva 3, va al suelo para posteriormente ser adulta y esto pasa al cabo de 20 a 60 días. Dependiendo mucho también del clima, de la humedad. Bueno, y este caso, este caso se llamaba tibre. Yo siempre comento y digo que el veterinario, nosotros los veterinarios no tenemos vacaciones. Fuimos al establecimiento de un compañero de colegio donde al llegar viene el encargado del establecimiento y nos dice que el perro, que su perrito tenía unos tumores, describe él unos tumores. Bueno, como ya estábamos ahí en el establecimiento, le decimos, bueno, vamos a verle al perrito. Bueno, y me trae este mastodonte que vemos, se llama tigre. Cuando se llama tigre ya todos nos quedamos así. Yo era el único veterinario. Bueno, yo no sé si ustedes conocen el método de anestesia enzimático. No sé si llegan a conocer. Acá hay una pregunta antes de seguir con el caso. Justamente, justamente me preguntan cómo se alimenta con la boca atrofiada. Justamente no se alimenta por eso vive solamente 10 días, ¿sí? Eso es lo característico de este parásito. Entonces, por eso digo que realizan un ciclo biológico único que es el mecanismo de foresia, ¿sí? Bueno, y les cuento. Claro, anestesia enzimática. Hicimos, hicimos nosotros lo que estábamos ahí todo encima del animal para que el animal no nos muerda. Acuérdense que nosotros nos fuimos a este establecimiento para pasearnos, ¿verdad? Nos fuimos para atender un perro, pero se dio la ocasión de que teníamos que ver la tigre, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros empezamos a hacer la observación podemos ver realmente desde lejos se veían nódulos, ¿sí? Entonces, al hacer la observación, por suerte tenía guantes en el establecimiento, vemos estos nódulos que al hacer la inspección un poco más de cerca y al apretar esta lesión podemos ver cómo el parásito va saliendo hacia afuera, ¿sí? Entonces, lo que hicimos nosotros acá fue la extracción del parásito. Acá podemos ver tenía lesiones realmente en todo el cuerpo, tenían la cabeza, tenían el miembro. generalmente cuando cuando hay dermatobia en mi lugar deposita sus huevos en varias partes del animal inclusive también afecta al hombre, ¿sí? Como podemos ver hay un líquido purulento o cero hemorrágico. Lo ideal siempre es matar al parásito antes de hacer la extracción, ¿verdad? Y también les quiero mostrar cómo afecta este parásito, este es un video, ¿cómo afecta este parásito también a bovinos? Es en el mismo establecimiento, ¿sí? Este parásito ya estaba muerto cuando hicimos la extracción. ¿Cómo podemos ver en este video esta larva tiene una forma claviforme o una forma de clavo? Como vemos se va afinando en el extremo donde vemos como podemos ver tiene anillos y en estos anillos presentan como púas, ¿sí? Entonces lo ideal es no hacer la remoción del parásito sin antes matar el parásito porque si nosotros tratamos de estirar este parásito puede producir mucho daño en el tejido subcutáneo, ¿sí? Acá podemos ver la larva mejor, como vemos son larvas bastante grandes, bastante bonitas también y acá podemos distinguir mejor los anillos, ¿sí? Bueno, muchas veces o les voy a comentar más adelante el tratamiento en general del asmiáceo el que yo hago y ustedes me dicen si hacen algo diferente. El siguiente parásito del que vamos a hablar es de la acomioma minibórax también conocida como larva tornillo, ¿sí? O de bora hombres, también se lo conocía como de bora hombres es la larva o es la miasis que más personas y más animales han matado. Se llegó a exterminar esta larva de muchas partes como por ejemplo Estados Unidos un lugar donde se exterminó, también México, en América también hay como Guatemala, no sé si en Venezuela también hay trabajos porque de Venezuela no había leído, pero se realizó ya la exterminación del parásito en muchas partes del mundo porque como les digo es un problema mayor porque produce muchas muertes, ¿sí? Este es un dítero de 8 a 10 milímetros de largo y siempre yo trato de describirlo así para que por lo menos parezcan lindos, ojos color ocre, región occipital y facial de color amarillo o rojizo, la parte inferior es negra, ¿sí? y el tórax presenta tres bandas longitudinales siendo la del medio más corta y ancha. Acá le vemos, no es una mosca muy fea tampoco, ¿sí? Acá sí, las larvas son biontófagas, o sea que se alimentan del tejido vivo. Hay trabajos que dicen que se alimenta tan profundo que hasta inclusive hace inflamación de lo que sería los huesos, ¿sí? cómo se localiza o esta mosca también no solamente afecta heridas sino también las mucosas, a veces generalmente o veíamos lesiones en terneros, lesiones en cachorros más comunes, una mosca puede poner durante su vida entre mil a tres mil huevos y cómo se hizo la erradicación porque les hablo que se llegó a realizar la erradicación y acá tenemos que ver, las moscas hembras son monóamas, ¿sí? mientras que los machos son un poco más divertidos, son polígamos. Entonces, mientras las hembras tardaban su tiempo en buscar heridas para depositar sus huevos, los machos andaban de parrama, ¿sí? Los machos andaban buscando hembras para fertilizarlas. Ahora bien, se agarraron huevos de estas moscas, se los llevó a exposición por rayo X, por un tiempo X, saliendo los machos estériles. Estos machos iban a ser depositados en el hábitat o en el hábitat donde más se los encontraba, entonces, estos machos lo que hacían era servían a las hembras y daban huevos estériles, o sea, esta fue la forma que se llevó a erradicar este parásito, ¿sí? Lo que tenemos que saber también es que tiene un ciclo muy rápido, desde que pone los huevos, ya encontramos un adulto a las 11 a 24 horas, también hace tres mudas, ¿sí? Larva 1, larva 2, larva 3 y pupa hace en el suelo para luego ser adulta, ¿verdad? Para luego emerger la muestra. Y acá vemos lesiones, este pacientito era Kaiser, todos los pacientes que les voy a mostrar son pacientes nuestros, ¿sí? Kaiser viene a consulta por cortarse con una lámina. Esta foto realmente ya fue dos semanas después de la primera vez que la habíamos visto. A Kaiser en ese momento le habíamos desinfectado la herida, le habíamos puesto, le habíamos dado antibióticos para que tome vía oral y el dueño tenía que haberle hecho limpieza en el hogar. Kaiser no tenía un carácter muy apacible, entonces al dueño le costaba mucho realizar las limpiezas y darle la medicación. Eso nos contó ya dos semanas después que volvió Kaiser con la herida y ya con larvas de musca. Como podemos ver es una zona que es bastante delicada porque está muy cerca del ojo entonces tenemos que estar atentos. Kaiser se quedó con nosotros prácticamente un mes ya al mes ya era un poco bajó un poco sus decibeles y ya nos dejaba por lo menos acercarnos sin que nos gruñen. Bueno, este otro paciente es un labrador y este a mí me llamó mucho la atención porque el paciente solamente venía a consulta para baño. El propietario nos dice que el animal presenta un olor desagradable pero que solamente viene para baño. Nosotros hacemos la inspección del animal porque la amiasis tiene un olor característico yo no sé cómo los propietarios realmente no se daban cuenta entonces hicimos nosotros la depilación de la zona y ya vimos gran cantidad de larvas de moscas en el lugar. Posteriormente hicimos la medicación que les voy a hablar de tratamiento ya ahora un poquito más adelante y la remoción de los parásicos. Yo generalmente siempre extraigo la mayoría de las larvas si es que no se puede hacer todas. También podemos encontrar como decimos las miases en cualquier especie y acá les muestro un armadillo que en Paraguay nosotros lo llamamos tatuolita. Este armadillo viene a consulta por desprender un olor característico una herida bastante grande que fue mordida por un perro en el campo. Este animalito estuvo con nosotros aproximadamente dos meses para después ser devuelto a su hogar. Les quise mostrar también cómo se puede dar en cualquier especie. bueno, el tratamiento que podemos hacer podemos hacer la utilización de ivermectina inclusive a una dosis única que podemos usar de 200 a 400 microgramos kilos subcutáneo podemos utilizar también interpiram y por qué hoy no la utilización de isosaxolina tanto afoxolaner como floroolaner. ¿Sí? Vamos a ver. Después yo realizo la remoción de los gusanos ¿por qué? Porque si bien el organismo muchas veces puede defenderse solo en algunos casos nos puede hacer un cuerpo extraño por esto y vamos a tener que entrar a una cirugía entonces lo mejor siempre es retirar la mayor cantidad de larvas posible de las heridas. ¿Sí? En algunos casos pero no en todos pero en algunos casos lo que hacemos es entramos sí a cirugía cuando las heridas ya son muy grandes y cuando ya está muy afectado el tejido. Posteriormente sí vamos a dar un antibiótico para evitar infecciones secundarias. Y este es un trabajo que a mí me gustó bastante que hizo la doctora aquí Aranoli italiana una capa en dermatología hicieron la comparación entre el afoxolaner espinosat espinosat milvemicina la milvemicina y el mintempiram donde vieron cuánto tiempo después de las medicaciones las larvas fueron muriendo y tenemos el mejor resultado que fue con el mintempiram que a las 6 horas de haberle dado la medicación encontramos todas las larvas muertas llevando el segundo lugar el espinosat combinado con milvemicina a las 7 horas ¿Sí? La milvemicina sola no hizo ningún efecto o sea no funciona para larvas el afoxolaner y el clorolaner hicieron un efecto recién a las 24 horas y la ivermectina prácticamente ya se está dejando de utilizar porque hace un efecto a las 24 o 48 horas recién y tiene muchos efectos adversos si bien yo anteriormente les mostré que yo utilizo aún ivermectina porque estoy en un país donde de repente los propietarios no me acceden a una isosaxolina ¿Sí? yo elijo como les digo un interviram después de leer este trabajo y segundo las isosaxolinas si bien como les digo yo no sé cómo es en Venezuela pero acá en Paraguay como les digo de repente algunos propietarios no tienen para pagar una mejor medicación entonces todavía es útil la ivermectina y la podemos utilizar siempre con mucho cuidado bueno y les quise presentar este es el grupo CEP como tal verdad que están el doctor Renato Ordoñez y el doctor Jorge somos un grupo que nos juntamos para hablar de dermatología porque es lo que nos gusta bueno y la siguiente mosca de las que vamos a hablar es de las tomoxis calcitrans también conocida como mosca de los establos es una mosca que produce muchísima irritación tanto los machos como las hembras se alimentan y pican verdad y cambian su lugar de aplicación o sea su lugar de alimentación cada 3 o 4 minutos o sea en lugares donde hay muchas moscas es realmente complicado estar inclusive para nosotros los humanos y en las lesiones que vamos a ver en perros generalmente van a ser en las orejas como podemos ver cuando tenemos perros con orejas caídas generalmente va a estar en la base de la oreja o cuando tenemos perros con orejas directas generalmente van a estar en la punta de las orejas esta es una mosca que es muy parecida a la mosca común pero se diferencia de ella por su proboscide larga cuando está en reposo generalmente tiene la cabeza rica justamente por la proboscide larga sus alas son divergentes de color pardulco dijimos ya que ambos sexos pican se alimentan y estos depositan sus huevos en material en estiércol de equinos y en material de descomposición no o no lo vamos a encontrar nosotros en estiércol de bovino eso es muy importante saber esta es la mosca como les digo es muy parecida a la mosca común pero se diferencia de ella por esa proboscide larga vamos a ver si hay alguna pregunta eso vamos a hablar como hacemos nosotros en el exterior si hablamos nosotros de la estomosis calcitra lo que hacemos es puniaciones y tratamos esto se da más generalmente en el campo entonces generalmente también tenemos que tratar los equinos del lugar generalmente lo que hacemos son baños o pulverizaciones en el corral con órganos fosforados hay muchas medicaciones que podemos usar y para los perros sobre todo les voy a mostrar ya el caso y un tratamiento más específico doctor y las isosaxolinas es suficiente con una sola dosis con una sola dosis solucionamos el problema y siempre tratando también la herida con un antibiótico en ese caso pero con una sola dosis solucionamos el problema bueno vamos a seguir bueno esta es la mosca como les dije este es el caso de Mati y yo creo que creo que estoy le estoy contando todos los mejores casos que tengo Mati es un pincher es el pincher de mi papá es el perro más mimado de la casa les cuento que come mejor que yo se le trata mejor que a mí él es un macho entero de seis años de edad esto fue en el 2017 cuando nosotros tenemos este tipo de lesiones en la punta de las orejas papulocostrosas que el animal sacude mucho la cabeza inclusive podemos llegar a tener sangrado a veces o a veces oto hematoma al tener esta lesión nosotros en mi país tenemos que descartar primero leishmaniosis que es endémica en Paraguay como yo ya le conocía a Mati y hice una buena anamnesis pudimos determinar que fue por picadura de estomoxis calcinas que nosotros vamos a encontrar si nosotros hacemos una impronta acá la impronta si bien sabemos es apoyar la lámina directamente sobre la herida vamos a encontrar gran cantidad de ocinófilos la tensión que yo uso para hacer esta tensión que les hablo es la dipuid bueno Mati fue al campo hacer un trabajo justamente con equinos se hicieron justamente fumigaciones para matar las moscas y Mati salió perjudicado a Mati lo que el tratamiento que le hicimos en este caso fue una aplicación de dexametasona también podríamos haberle dado premisolona para bajar la irritación y el prurito intenso y tratamos las lesiones de forma local como Mati no iba a volver a ir al establecimiento no usamos ninguna pipeta repelente pero si el animal iba a volver al establecimiento teníamos que haber utilizado alguna pipeta repelente algún collar y fumigaciones de la zona que sería en este caso ese establecimiento en particular hoy cada vez que Mati viaja y tienen un trabajo en el corral Mati ya no se aleja de la mochila de fumigación o sea que podemos decir que Mati es un perro muy inteligente bueno y como son las lesiones en equino si bien les hablé que es esta mosca también conocida como mosca los entablos en equino nosotros encontramos este tipo de lesiones que vamos a encontrar generalmente pápulas a veces encontramos costras el equino manifiesta mucho prurito esta era una yegua que se llamaba Yoli Yoli es una yegua de salto que me llamaron por presentar prurito por presentar lesiones cuando nosotros hacemos la anamnesis le pregunto al cuidador porque era el que me estaba dando los datos me dice que la propietaria viaja generalmente en enero a febrero prácticamente y que cuando la yegua se queda mayor tiempo en el estú o en el lugar donde tiene la cama comienza a rascarse el cuidador me dice esto es por estrés entonces me voy al lugar realizamos las muestras en este caso hicimos un tricograma la extracción de pelos un raspado superficial y una impronta podemos ver en la impronta gran cantidad de osinófilos que ya nos nos da la pauta de que hay una alergia cuando me muestran el lugar donde están los equinos podemos ver las camas en mal estado o sea que es un lugar propicio para que las moscas justamente puedan alimentarse y depositar sus huevos y no era la única yegua que estaba con este problema entonces comenzamos a hacer fumigaciones tratamos las lesiones hicimos dos baños en esta yegua con shampoo de clorexidina para tratar la pioderma secundaria y la yegua hoy en día está espectacular haciendo solamente limpieza y desinfección del estú en este caso no sé si hay alguna consulta hasta acá vamos a mirar el chat vi que la lámina de los casos de Tunga Penetrans estaban en las almohadillas plantares ¿tienen predilección por esa zona? sí tienen predilección por esa zona ¿por qué? porque el parásito solamente puede saltar de 20 a 30 centímetros del suelo entonces generalmente se localizan en lo que sería la palma de la mano abdomen porque acuérdense que el perro cuando está acostado es propicio también a que vengan el abdomen ¿sí? allá en Paraguay tienen Excalibur y este se podría utilizar como repelente del Astomoxis si tenemos Excalibur sobre todo en este caso yo utilizaría si el perro tiene que volver al mismo establecimiento utilizaría el Excalibur con alguna pipeta repelente ¿sí? combinaría haría una combinación acá hay otra consulta doctor y con la Isodaxolina si una sola dosis ese ya leí si es una sola dosis no sé si hay alguna duda más antes de seguir super bueno seguimos la pelovera de Trongyloides este es un parásito del que les voy a hablar que a mí también me encanta mucho o sea me fascinan los parásitos en general pero este es un parásito que solamente hay menos de 50 casos descritos o sea van a encontrar en muy pocas partes de literatura sobre él este es un hematode de vida libre generalmente lo vamos a encontrar nosotros en lugares con poca higiene en el campo si lo vamos a encontrar en o en paja o en lugares donde se acumula mucha humedad ¿sí? a este parásito ¿cómo lo vamos a encontrar? lo vamos a encontrar con raspados superficiales tricogramas y por qué no también biopsias de piel es una dermatitis aguda rara produce muchísimo un plurito intenso difícilmente penetra la piel sana generalmente el animal tiene que tener algún problema de base o una hemodiscosis o una alergia ¿sí? o un perro atópico que se está rascando todo el tiempo que tiene la piel lacerada este parásito ingresa en la piel y como les digo produce mucho plurito podemos encontrar lesiones nosotros desde eritema hasta úlcer ¿sí? vamos a encontrar pústulas erosiones costras plurito como les dije generalmente intenso ya les dije el diagnóstico se hace por raspados profundos tricogramas de tracción de pelo y citologías en histopatologías también puede confirmar nuestro diagnóstico ¿cuál sería el tratamiento acá? el tratamiento en este caso sería la limpieza del lugar tenemos que tirar todos los fómites las camas de los perros colocar los actos animales en zonas limpias generalmente tenemos que tratar el plurito podemos utilizar una medicación única para matar al parásito ya podría ser ivermectina podrían ser las isosaxolinas y hablamos mucho de isosaxolina porque es lo nuevo que llegó para revolucionar el mundo de los parásitos muchas veces si el plurito es intenso podemos utilizar a veces hasta inclusive una dosis de corticoides como por ejemplo la dexametasona o oral la premisolona me gusta más la utilización de la premisolona ahora y este trabajo también me gustó bastante como les dije hay menos de 50 casos reportados en el mundo en el mundo y este caso me gustó bastante que hicieron la extracción también hizo la doctora aquí Aranoli hicieron la extracción o la verificación de este parásito a través de tricograma que es la extracción de pelos llevados directamente al microscopio y utilizaron en este caso Moxiditina y Nidocard para matar al parásito en este caso describe que el animal presentaba mucho plurito también se puede dar en el ser humano y les digo que también produce mucho plurito en el ser humano y se da por contacto generalmente con el material en descomposición o material organico como N este es un caso que encontré en un artículo que me gustó bastante como podemos ver encontramos desde alopecías hasta úlceras y a veces úlceras muy marcadas les cuento este caso este caso era un pepito macho caniche que nos fuimos a ver con la colega Mónica Lucero es a una hora de asunción hacíamos interconsultas cuando llegamos y hacemos canamnesis el animal tiene un plurito intenso es un caniche entero de 5 años de edad no tenía ninguna prueba acá en Paraguay como les digo es endémica la leishmaniosis entonces todo animal que se sube a la camilla y consulta conmigo se hace la muestra obligatoriamente en este momento comenzamos a revisar al animal el animal estaba con gran cantidad de pulgas y el plurito ahora más marcado de la cintura para atrás entonces el primer diagnóstico presuntivo que tenemos es una hipersensibilidad por picadura de pulga realizamos el raspado profundo en ese momento no vi la muestra ¿por qué? porque solamente fui a ese lugar para sacar las muestras llego a mi consultorio realizamos la tinción de las muestras que habíamos sacado hicimos un raspado una cinta que se hace con cinta de acetato se pega se lleva posteriormente a una tinción para la observación encontramos demódex al encontrar demódex ya podríamos decir bueno una alergia a pulgas también tiene demódex también después se confirmó que tenía leishmaniosis de este animal y haciendo la observación de los raspados podemos encontrar y el trigograma podemos encontrar estas larvas ¿sí? me queda una duda y digo bueno ¿será que no tomé las muestras de un lugar contaminado con materia fecal? ¿será que no tenía una parasitosis? entonces vuelvo a ir a la veterinaria vuelvo a hacer raspados de otras zonas ya pensando en peloveras tronquiloides y encontramos al parásito como les digo ese día me pasé leyendo porque como les digo un parásito que no es tan fácil de encontrarlos y cuando lo encontramos tenemos que decir que tenemos suerte ¿verdad? y haciendo un poco más haciendo más preguntas al propietario este animal tenía una camita que la hija le había regalado hace más o menos cuatro años y esta cama nunca se lavó el animal estaba en un lugar muy húmedo entonces nosotros hicimos tratamos con ivermectina oral diaria que tratamos el demodex también mató al parásito a la pelodera en este caso y para posteriormente realizar un tratamiento para lesmanios o sea este es un combo completo les muestro este caso porque muchas veces nos quedamos nosotros con lo primero que encontramos podíamos decir que tenía que presentaba demodex y ya no seguir buscando ¿verdad? porque fue lo primero que encontramos entonces como les digo siempre que nosotros vamos a tomar muestras por lo menos tomar dos raspados y tomarnos el tiempo de examinar la muestra de forma completa ¿sí? como podemos ver las lesiones que presentaba este animal eran alopecias alopecias más de la cintura para atrás vamos a ver creo que hay una pregunta es muy común en cachorros la tunga la tunga penetran en Venezuela ¿sí? buenísimo buenísimo bueno entonces este combo es un combo completo ¿verdad? ¿cómo les mostré? bueno el siguiente parásito el que vamos a hablar es de la chilethiela también conocida como caspa caminante o caspa que camina es un ácaro muy grande y se lleva el nombre de caspa que camina porque muchas veces en el consultorio lo vamos a encontrar como si fuera que la caspa se va moviendo porque son ácaros grandes que pueden llevar la caspa en su espada ¿sí? cada vez es más difícil encontrar a este ácaro ¿por qué? porque es muy sensible a los tratamientos para pulos si encontramos lo encontramos generalmente más en cachorros y más en criaderos ¿verdad? bueno es un parásito que se distribuye a nivel mundial hay tres que son los más conocidos que son parásitos borax yakuri y black egg el yakuri es más común en perros el black egg se presenta más en gatos y parásitos borax más en conejos y roedores ¿sí? son ácaros como dijimos bastante grandes que miden entre 0,4 milímetros de largo a 0,3 de ancho el ciclo biológico generalmente lo desarrolla en el mismo animal que son huevo larva anifa y adulta su ciclo biológico es de aproximadamente 21 días los adultos que caen al suelo generalmente mueren rápidamente y las larvas también siendo las hembras un problema ¿por qué? porque pueden vivir en el ambiente hasta 10 días otra forma de reinfestación son los huevos que muchas veces cuando caen al suelo pueden presentarse o pueden ser una reinfestación más adelante ¿sí? estos ácaros son muy llamativos a veces se lo puede describir como un tanque ¿sí? la cavidad bucal tiene dos grandes pinzas o dos palcos que terminan como pinzas es una dermatitis exfoliativa no supurativa no se introducen no hacen túneles lo que hacen es viven en la epidermis si su saliva a veces podría ser irritante no en todos los casos tampoco si a veces pueden darnos casos de hipersensibilidad ¿sí? ¿y dónde es más fácil encontrarlos? generalmente lo vamos a encontrar en el dorso y a veces también en la cabeza y en las orejas como podemos ver en esta imagen no es muy común que produzca irritabilidad o eritema en el animal porque a veces el animal ya puede estar como sensibilizado a este parox acá encontramos el lugar donde más lo encontramos que vemos que es el dorso y la cabeza muy pocas veces vamos a encontrarlo en el dorso y el tratamiento como podemos ver es muy sensible a todos los tratamientos que podemos hacer para pula podemos utilizar cipronil spray celamectina moxidectina ivermectina y la isosaxolina entonces no olvidarnos de fumigar también el ambiente ¿sí? y este es un trabajo que presentamos con la colega la doctora Mónica Lucero que fueron dos casos reportados en Paraguay en ese momento el caso de la izquierda que es Tyson que les voy a mostrar ahora la siguiente diaposición y el cachorro que podemos ver a la derecha es oso oso es un cachorro que vino recogido a la calle se le recogió a la calle entonces no podíamos hacer una anamnesis muy detallada porque la propietaria la acababa de encontrar el animal presentaba lesiones en las orejas y en el codo hicimos un reflejo topodal positivo si bien sabemos que el reflejo topodal es un signo de sarna sarcóptica ya hoy día sabemos que no es pacto neumónico de la sarna sarcóptica muchas veces si tenemos un perro con alergia o un perro atópico y hacemos el reflejo topodal también va a tener síntomas de rascada pero bueno este perrito cumplía todas las características venía de la calle un perro estresado costras en orejas y en codos hicimos un raspado superficial y le encontramos a la sarna sarcóptica seguimos observando como siempre les digo no quedarnos con el primer diagnóstico que encontramos seguimos observando la muestra y también pudimos encontrar al a la chaletiela en este caso entonces es un caso que me gusta porque muchas veces tenemos enfermedades combinadas y no le prestamos más atención porque ya nos quedamos con el primer diagnóstico que quedamos ahora que encontramos y este es el siguiente caso de Tyson Tyson era un Sharpei de aproximadamente tres años este perrito viene a consulta por presentar prurito intenso como les dije no es común que se presente prurito intenso pero en este caso viene por prurito intenso ya los pesías en esta foto no se llega a ver pero también habían erite tenía descamación bueno entonces nosotros realmente hicimos una cinta de acetato que hacemos la impresión con la cinta llevamos atención y pudimos encontrar al acaro en este caso realmente teníamos primero una sospecha de una alergia por el shampoo que se pudo haber utilizado porque el propietario manifestó que el animal antes del baño no tenía ningún problema o sea que lo que suponemos es que en la veterinaria donde fue había algún perro infectado tuvieron contacto porque esto se contagia por contacto directo o por contacto con fómites ya sea algún peine ya sea alguna toalla mal desinfectada y esto se muda se muda muy fácil realmente de animal a animal también el humano puede salir perjudicado en esto y les cuento que pica bastante el Ixacarus el Ixacarus es un gato es un ácaro que es exclusivamente el gato su nombre su nombre ya nos refleja eso el lince que viene del lince y ácaro de ácaro fue descrito por primera vez en un lince y es un ácaro que por lo general no produce plurito en el animal si podemos encontrar a veces algunos signos clínicos como por ejemplo pelos deslustrados caída del pelo y en algunos casos diarrea en el gato o sea que muy pocas veces vamos a encontrar signos dermatológicos sino más bien a veces síntomas gastrointestinales este ácaro no entra al epidermis si es un ácaro agarrador generalmente vamos a encontrarlo por los pelos y también podemos encontrar a los huevos que son puestos en los huevos o sea el ciclo desarrolla en el animal que es el gato es un ácaro que tiene un color bronce un color plata mide de 0,3 a 0,5 milímetros los huevos son bastante grandes miden aproximadamente 0,2 milímetros y es súper fácil su identificación por la forma que tiene tienen una forma de bala ¿sí? y como nosotros podemos encontrarlo vamos a encontrarlo en tricogramas en raspados superficiales y en cinta de acetato bueno como les dije los síntomas que podemos llegar a encontrar pelos deslustrados una apariencia de repente diarrea y podemos encontrar los síntomas de diarrea en el animal otros signos a veces fiebre pero esto es muy difícil decaimiento en el animal esto ya es cuando hay infestaciones masivas y este es un trabajo que me gustó bastante justamente se realizó en 121 gatos callejeros y hicieron la extracción para verificar qué tipo de acaro encontraba y se lo encontró al lixacarus en 89 gatos 40 dieron negativos y la forma que describe este artículo que fue más fácil de encontrarlo fue con cinta de acetato y lo encontraron más en la zona en la zona posterior anal perianal perdón y también lumbosacra ¿sí? entonces hoy sabemos que la forma más fácil de encontrarlo es con cinta o este trabajo escribe que es con cinta yo realmente lo encontré cuando lo encontré lo encontré con tricograma este acaro yo no lo encontré en Paraguay les voy a mostrar el caso acá tenemos en este gatito blanco casi no podemos observar ¿sí? pero se veía como unos puntitos este gato viene solamente a consulta para baño la dermatología yo siempre digo que me abrió muchísimas puertas estuve un mes trabajando en República Dominicana donde pude ver este caso yo no les miento el gatito vino para baño a las 9 de la mañana le sacamos un tricograma para observar solamente el pelo encontramos el acaro los huevos y desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde yo me pasé mirando el microscopio que parecía esos locos no sé que le estaban contando alguna novedad o un nenito que le estaban contando algo nuevo no salí del microscopio ese día y acá tenemos un videito son como les digo miren súper fácil de observar súper lindos tienen una forma de bala y la cabeza generalmente es roja ¿sí? eso es un distintivo de este acaro el siguiente acaro del que les voy a hablar el tratamiento perdón el tratamiento que podemos utilizar en estos gatitos es una pipeta única ¿sí? son muy sensibles también podemos utilizar inclusive una aplicación única de ivermectina hoy día que tenemos el pipeta de bravecto para gatos podemos utilizarla también este segundo acaro del que vamos a hablar y les cuento todavía no lo encontré pero yo sé que en Paraguay tiene que haber ¿por qué? porque hay lugares cálidos la neotrombícula también es denominada o tiene su sinonimia como niua a diferencia de la tunda penetrans no tiene la capacidad de ingresar en la piel y también se lo conoce como acaro otoñal porque es más común en otoño y en Argentina se lo conoce como bicho colorado por su color rojo tiene un color rojo y los pelos tiene unos pelos largos que tienen un color como les digo rojo-vermedio ¿sí? su picadura es súper irritante generalmente en el lugar donde se alimenta produce mucha irritación y solamente es un problema cuando es una larva ¿sí? la neotrombícula evita el suelo y el subsuelo mientras que las larvas necesitan alimentarse de sangre los adultos lo que hacen es se alimentan de parásitos ¿sí? viven como decimos el suelo en lugares donde hay vegetación generalmente es más fácil encontrarlos en el campo que en las ciudades se puede confundir fácilmente con con pulgas en estado larval ¿sí? afectan a todo tipo de animales ya sean reptiles mamíferos aves aves inclusive nosotros los hombres estos a diferencia de todo lo que estábamos hablando hacen nidos ¿sí? o sea que hay mayor posibilidad de eliminar en caso de que encontremos estos nidos y en los animales ¿dónde se localizan? se localizan en lugares que están más en contacto con la vegetación ya sean las almohadillas plantares también muchas veces en abdomen a veces también en el cuello y a veces las orejas en perro sobre todo ¿sí? como les dije la saliva de este parásito es muy irritante muchas veces sigue produciendo irritación hasta inclusive después de que haya dejado de alimentarse no siempre es fácil encontrar a este parásito porque a diferencia de las garrapatas el lugar donde se alimentan si el perro se rasca es más fácil que se desprendan que si está agarrada una garrapata por ejemplo ¿sí? las lesiones podemos encontrar desde eritema escoreaciones pápulas ya después podemos inclusive encontrar lesiones más graves que ya es por el prurito secundario que tenemos ¿sí? y en implantaciones masivas puede causar hasta síntomas neurológicos sí acá me dicen que en República Dominicana hay un montón así mismo después pude encontrar muchos casos del parásito anterior bueno como podemos ver en este cuadro sí podemos ver que el lugar donde se alimentan produce mucha evitabilidad y que nosotros vamos a encontrar si sacamos una impronta acá eosinófilos entonces los evitabilos son un llamado de atención sobre todo cuando hay una parasitosis ¿sí? cuando hay una alergia o una hipersensibilidad en este caso los lugares donde más lo vamos a encontrar hicimos patas en abdomen y en laborejos estos son los lugares de predilección de la neotrombícula el tratamiento el tratamiento realmente es muy fácil es lo mismo que un tratamiento para pulgas podemos utilizar cipronil selamectina moxidetina ivermectina o las isosaxolinas ahora bien es complicado tratar ¿por qué? porque generalmente se da más en el campo y se da en lugares extensivos a veces es muy difícil encontrar los miedos ¿y qué hacemos con esos animales que tienen problemas? tratamos de dejarle adentro del hogar sobre todo en otoño que es la época donde más los encontramos ¿cómo podemos ver las lesiones? las lesiones las lesiones vamos a ver de un color rojizo si nosotros acá en este lugar hacemos un tricograma la extracción vamos a poder llevar a este parásito al microscopio como podemos ver son parásitos muy lindos cuentan con tres pares de patas son rojos un color rojo vermelio ¿sí? y les muestro el caso a continuación en personas en personas también podemos ver pápulas muy pocas veces vamos a ver el parásito en humanos pero este es el tipo de lesiones que podemos encontrar porque no se puede confundir fácilmente con una sarna sarcóptica con una escabiosis ¿sí? bueno yo encontré me vino un perro con la sintomatología de neotrombícula era otoño al encontrar este parásito yo digo ya encontré el parásito ya encontré la neotrombícula lo que me faltaba comencé a investigar comencé a investigar bueno un día después de encontrar el parásito me di cuenta que esta era una garrapata en estado larga ¿sí? por eso les quiero mostrar porque muchas veces nosotros podemos entrar o podemos confundirnos si es que no conocemos realmente lo que estamos buscando ¿verdad? y les quiero mostrar porque no siempre hay que mostrar todo lo bueno también a veces hay que mostrar el fracaso ¿verdad? bueno y este es una garrapata en estado larga entonces hasta hoy día estoy en búsqueda de mi neotrombícula y en otoño me pongo en campaña y bueno para ir cerrando la charla les digo que las isosaxolinas entraron para revolucionar el mundo de los parásitos las isosaxolinas si bien no tenemos que abusar es una herramienta fundamental que tenemos hoy en día para tratar los ácaros ¿sí? y bueno muchísimas gracias por su tiempo si tienen alguna duda alguna pregunta me escriben en el Instagram yo con muchísimo gusto les voy a estar respondiendo si hay preguntas ahora también ¿sí? entonces muchísimas gracias por el tiempo y espero que haya quedado claro y que les haya gustado la charla muchísimas gracias doctor muchísimas gracias a ustedes no sé si hay alguna pregunta Juan Montoya pregunta ¿qué usaron para la leishmaniosi? mira para la leishmaniosi realmente tenemos que preparar una charla aparte porque es un mundo aparte para la leishmaniosi hay muchos tratamientos que podemos utilizar entonces después con mil gustos podemos hacer una charla ¿sí? dicen que es muy común la tunda penetras en Venezuela sí sí justamente leí ese comentario en República Dominicana hay un montón dice Natacha no no sé a cuál de los parásitos se refiere está hablando del insacaros ah del insacaros ok Mónica Lucero dice excelente doctor este ya la preguntamos muchísimas gracias la doctora Marisabel Albers Francisco Barrios muchísimas gracias Luis Salgueiro dice ¿alguno de estos parásitos son vectores enfermedades importantes? sí tenemos siempre nosotros tenemos que tener en cuenta sobre todo con las moscas que podrían transmitir enfermedades ¿verdad? hay enfermedades que inclusive podría llegar a ser mormales ¿verdad? y también la tunga si bien las pulgas en general podrían llegar a transmitir también por ejemplo dirofilarios entonces tenemos que estar atentos Juan Montoya gracias doctor excelente charla felicitaciones Crisna muchas gracias doctor excelente y muy práctica su presentación Claudia Pirela gracias doctor Diego y a la asociación por su gran esfuerzo Nelson Pirela Cristelis ¿cómo se mata el parásito antes de extraerlo? sí no sé a qué parásito se refiere excelente en los Andes venezolanos había muchas infestaciones con niguas Anmar excelente muy didáctica excelente charla todos son comentarios acá está responde para la tunga mira justamente el trabajo de investigación que compartí habla de la aplicación única de Ivermectina para matar la tunga como tiene buena llegada a la piel pero hoy sabemos que las isoxoxolinas también podrían ser efectivas como te digo no en todos los casos llegamos a la extracción quirúrgica muchas veces con la aplicación de Ivermectina o con la utilización de las isoxoxolinas el parásito muere acuérdense que al morir el parásito la piel se regenera sola o sea no hace falta ni siquiera entrar a veces en la extracción del parásito Laura Eva muchas gracias doctor saludos desde el norte de México muchas gracias buenísimo saludo y como les digo si tienen algún caso en particular después que quieran comentarme nos agregan al Instagram y comenzamos a hablar yo estoy en contacto para lo que sea y cuando pase esta pandemia les espero en Paraguay vamos a probar y les voy a invitar el tereré bueno estamos estamos anotados para el tereré doctor hizo un comentario acerca de la resistencia de las isoxoxolinas aquí en Estados Unidos se recomienda mensualmente justamente esa es una muy buena pregunta no hay ningún estudio que hable de resistencia de las isoxoxolinas todavía pero es un medicamento muy nuevo en el mercado particularmente yo no la utilizo de forma seguida o sea no si utilizo un bravecto utilizo una vez después de los tres meses cambio a una mispeta lo mismo con las otras marcas si están indicadas para un mes utilizo una vez cuando yo observo los parásitos y después ya utilizo alguna mispeta repelente siempre voy combinando como les digo no hay todavía ningún trabajo descrito de resistencia pero es una medicación muy nueva todavía como para para saber realmente de eso Camila Cano ¿cómo matar al parásito de la dermatobia óminis antes de extraerlo? Sí mira generalmente lo que más utilizamos acá porque se da más en el campo o en el interior es la utilización de la ivermectina pero en ese trabajo que mostré el Nintempiram hace el mejor efecto que ya mata a los parásitos a las 6 horas o sea si podemos utilizar Nintempiram sería genial Excelente ¿alguna otra pregunta? Todavía como les digo utilizo mucha ivermectina si bien tiene muchos efectos adversos muchas veces es más porque el propietario no puede acceder a otras drogas excelente no tenemos otra bueno doctor de parte de la Asociación de Veterinarios Venezolanos en el Exilio para nosotros es un placer haber compartido este webinar con usted muchísimas gracias por su participación y vamos a anotarlo en la lista para cuando visitemos Paraguay Paraguay sí muchísimas gracias a ustedes por la invitación y como les digo las puertas están abiertas ok bueno doctor muchísimas gracias que tengan feliz noche feliz noche para todos igualmente hasta luego